hola qué tal amigos soy ángel bienvenidos al canal en este vídeo te muestro paso a paso a cómo seleccionar el sensor de temperatura de trabajo del sensor de temperatura de entrada al equipo que viene por defecto lo cambiaremos por el sensor del propio termostato ubicado en la esquina superior izquierda del termostato primero presionaremos el botón test unos 6 segundos aparece la palabra setting ajustaremos el número de modo con las flechas de temperatura hasta llegar al número 20 una vez en el modo 20 ajustamos el primer dígito de los ajustes pulsando la flecha de reloj hacia arriba elegimos 2 que es la sonda de trabajo o referencia y el segundo dígito nos da 02 que es la sonda de retorno con la flecha abajo cambiamos el segundo dígito a 03 sonda de termostato y guardamos pulsando reloj tachado y pulsamos test para guardar los cambios con este cambio la temperatura de referencia ambiente la tomará del termostato y no del retorno del equipo ahora si queremos saber si se han guardado los cambios repetiremos los mismos pasos apretando test durante unos segundos en settings con las flechas elegimos el modo 20 con flecha arriba elegimos el parámetro 2 y ya vemos que se ha guardado el segundo dígito que es en 03 que es referencia por sonda de termostato para salir pulsamos test y volvemos a la pantalla principal y eso es todo amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así dale like comparte y deja algún comentario te animo a que te suscribas y que le des a la campanita que es gratis que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido un saludo amigos y hasta el próximo vídeo un saludo